Hola que tal Nakamas y bienvenidos un día más a mi canal, soy Ciccrocodal y os traigo un nuevo top de One Piece. Bien Nakamas, veo que por lo general el doblaje de la batalla de Parinford de Crocodile Shirohige tuvo muy buen apoyo y creo que de ser así si os ha gustado ponedme en los comentarios qué próximo doblaje queréis que haga, ya que obviamente intentaré hacerlo acorde a las voces que yo pueda adaptarme también y que bueno yo creo que pueda dar de sí. Ponedmelo en los comentarios y ya iremos viendo qué podemos hacer y qué no. Bien Nakamas, hoy toca ver las fan favoritas mías, son las mías vale, yo creo que debéis entender que son las mías y no son las de nadie, si tenéis vuestro top por ahí ponedmelo a las cajas de comentarios y vermos cuál tenemos en común y cuáles no. Yo creo que seguramente tengamos muchísimas en común ya que no se salen muchísimas del margen que suele haber, tampoco hay demasiadas pero bueno, sin más preámbulos comencemos con el top. En el top número 5 tenemos la Neko Neko no Mi. La verdad que la Zoan esta es una Zoan carnívola, y esta Zoan no podía faltar, y que menos que la del personaje que ha brindado para mi gusto la mejor pelea de todo One Piece. Sin duda alguna creo que esta fruta y lo bien expresada que es una Zoan, lo bien que lo representa y el potencial real de esta Zoan combinado con alguien que está muy bien entrenado en esfuerzos de lo que es técnicas de combate en contacto físico, hacen que sea un combinado perfecto a una Zoan que le brinda una característica perfecta. Una fruta resistente, veloz, y potente. Su forma bestia para mi gusto está perfecta, pero la hibrida sin duda alguna es algo que me encanta. De seguro que lo veremos de nuevo en algún futuro demostrando algo más que lo que demostró Neres Lobby, que ya fue bastante la verdad. La número 4 tenemos a la Ito Ito modelo Daibutsu. Se me hace raro meter esta Zoan delante de la de Rob Luchy, pero la verdad que la manera de tan bien que está representada, que tiene esta Zoan humana, tiene su mérito en entrar aquí en este top. Sin duda alguna el Danym Ford me sorprendió bastante cuando vio Sengoku con esta Zoan, y no, no es para menos, la verdad que yo que no me lo esperaba para nada, esta Kumonomi en él. Esta Zoan además de sus características de Zoan, permite atacar con ondas de choque, algo totalmente diverso de lo que una Zoan normal corriente podría dar. Así que la verdad es algo que me encanta, es algo diverso y es algo bueno, algo que está diverso y algo que es muy cambiado de lo que es una Zoan normal. Por eso mismo para mi gusto ver algo tan cambiado de lo que es una Zoan habitual, está en este top. Ya entrando en el Podium de este top tenemos a la Zozo. Esta es la más novedosa y última de todas las Zoan que va a haber en este top. Esta es la Zoan del Jack, una de las calamitas de Kaido. Esta Zoan prehistórica la verdad que me encanta. Vimos de esta Zoan una resistencia capaz de luchar y resistir cinco días seguidos sin parar y sin rastro de dolor ninguno y él aún seguía de pie. Una prehistórica de este estilo hacía falta para mi gusto en One Piece y creo que futuramente en este top para subir hasta Kumonomi o bajarla puede hacer que lo renueve al llegar a One, ya que la verdad seguramente veamos a Kumonomi nuevas tanto prehistóricas como normales y creo que esta tiene que mostrar algo más. No sé si será para ver, no sé si otras se adelantarán a esta, pero yo creo que futuramente tendré que renovarlo sí o sí. En el puesto número 2 tenemos la Zoan del T-Rex. Por dios. ¿A quién no le gustaría tener esta Zoan y ser un dinosaurio T-Rex? Este Kumonomi me parece de lo más brillante de todo One Piece. Y no, no exagero, no es algo que lo diga así como si nada, no es para menos. A mí me encantaban, desde chico me han encantado los dinosaurios aunque me importa muchísimo, pero bueno, sí que la verdad me gustan de chico mucho y cuando vi a Drake y vi la Kumonomi que tenía, me emocioné bastante de ver esta Zoan. En característica de fuerza, la verdad que me pasa como la Zozo, hasta que no lleguemos a One no veremos un ápice de su potencial, pero para mi gusto su diseño es perfecto y yo que la verdad tengo las expectativas muy altas en esta Kumonomi, así que por favor Oda, no me decepciones, que la verdad creo muchísimo en Drake, creo muchísimo en lo que pueda pasar y creo que va a dar muchísimo de sí. Y en el primer puesto creo que ya todos se volvéis y sabéis ya cuál es, y es la Toritori, es el supuesto nombre que tenemos puesto todos, modelo Fénix. Creo que aquí todos coincidimos, esta Kumonomi es amor, es arte, es perfecta, es de marco, no hay más que decir. Capacidad de regeneración y vuelo, llamas azules, el ave Fénix siempre resurge de sus cenizas. ¿Será pronto el momento de ver por completo lo que es capaz de hacer? Para mi gusto es la Zoan perfecta, la Zoan favorita totalmente yo creo que para muchísimas personas, tanto por estilo de combate, como por versatilidad a la hora de luchar, como por la forma y el diseño que tiene. Yo la verdad que cuando vi esta Zoan en Balint Ford me quedé impresionado, me quedé enamorado, sinceramente. Para mi gusto es una de las Zoan que mejor presentada está, y creo que a la mejor, a la que mejor uso se le está brindando, y que yo creo que sinceramente cuando lo veamos en Wano, que yo espero verla en Wano, va a demostrar muchísimo. Sin duda alguna va a demostrar algo especial, algo diverso que no han demostrado ninguna Zoan, ya que es una Zoan mitológica y es la única mitológica que hay, si mal no recuerdo. Y bien Nakamas, sin hablar con una voz tan bajita, estando durmiendo y obviamente no puedo grabar como grabo normalmente, espero que me dejéis un pedazo de like si os ha gustado y coincidís con este top, dejadme vuestro top en la caja de comentarios, y nada más Nakamas. Estoy preparando dos momentos importantes de One Piece, es decir, dos vídeos de este estilo, y ya veréis que puede ser. Nada más Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima Nakamas, yo seré el rey de los piratas, que nada más que te dudara.